¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro el Venus de Milo del juego de Dead Space 2. Para conseguir este logro necesitamos estar en el capítulo 3, ¿ok? Una vez que avancemos en el capítulo 3, vamos a llegar hasta ese punto cuando bajemos del elevador. Ten en cuenta que este trofeo se puede perder, entonces vamos a hacerlo. Una vez que lleguen al capítulo 3, van a avanzar hasta este punto después de que bajemos del elevador, ¿ok? Y si se dan cuenta, tenemos esta estuata. Lo que tenemos que hacer es dispararle en la cabeza, ¿ok? De esa manera, como se dan cuenta, ya conseguimos el logro. Así de sencillo se consigue este logro, ¿ok amigos? Espero que este video les ayude. Me ayudan mucho, subíbanse al canal, comentando que otros juegos quieren ver y así subir más guías. Me ayudan mucho, dándole un me gusta, comentando, suscribíbanse al canal y voy a estar subiendo todas las guías del juego, ¿ok? Ya terminamos D-Space 1, ahora vamos con D-Space 2 y D-Space 3. Espero que el video les ayude. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.